¡Hola y buenas! Hoy estoy con el unboxing de La Gran Helada. La Gran Helada es la nueva expansión que le llega al juego de cartas After The Virus que está editado completamente en castellano por parte de Maldito Games y bueno, es una expansión dependiente del juego base. El juego base es este que tenemos aquí y como veis la caja es del mismo tamaño. Deciros que After The Virus me parece un gran juego y esto es importante recalcarlo porque es un juego que por lo menos también en mi caso ha sufrido el rechazo a lo mejor inicial por las ilustraciones que cuentan, que sí que es verdad que no se encuentran entre las más bonitas probablemente dentro del mundo de los juegos de mesa, pero más allá de esas ilustraciones hay un gran juego detrás bastante divertido. Os voy a leer las características del juego básico si no lo sabéis porque aquí no vienen. Sería un juego para entre 1 y 3 jugadores, partidas de 60 minutos y recomendado 10 años en adelante. El juego básico cuenta con un montón de escenarios que se podían ir jugando de forma progresiva y en este caso en esta Gran Helada lo que se introduce es una nueva campaña y es que dentro de esta campaña si no me equivoco hay mejoras entre los distintos escenarios, que era algo que en el juego básico no teníamos desarrollado. Y bueno, además de la campaña, nuevos personajes, nuevos zombies, nuevas cartas de objeto, en definitiva nuevo contenido al juego que viene pues un poquito a reforzar más de lo mismo. Vamos a ir abriendo la caja, ya os cuento, a mi el juego básico además de parecer muy bueno me parecía bastante completo. Es que es verdad que es importante esto señalarlo porque provocó muchos rechazos, ya tiene bastantes años, esta expansión llega mucho tiempo después. Entonces, provoca ese rechazo inicial por yo creo que esas ilustraciones de lo que más se habla acerca del juego y no quiero que opaquen el gran producto que se encuentra atrás porque me parece a mi bastante divertido y además también bastante completo. En cuanto a contenido, ese juego básico del que os hablo, es un juego cooperativo, no sé si lo he señalado. Y bueno, aquí nos habla un poquito del resumen de la expansión, el icono de la expansión que sería ese copito de nieve, como se usan las cartas de la expansión. Y bueno, pues las nuevas cartas de zombies, de las que os he hablado, jugar la campaña, como sería preparar la misión, el mazo de área común. Bueno, pues entiendo aquí que sean nuevas reglas para jugar esos escenarios de forma consecutiva y con mejoras, que entiendo que sea lo que se trata. Es aquí lo que nos habla, entre misiones, lo que sucede, casos especiales, aclaraciones de reglas. Y luego tenemos aquí variantes, variante mortal, entiendo que sea que si perdemos un escenario con un personaje o se muere, pues a lo mejor ya no podemos usarlo, ¿no? Y ya serían aquí, entiendo, los diferentes escenarios que puede que sea. Ataque aéreo, saqueo del campamento, reactivar las comunicaciones, huida, ataque aéreo largo, la llegada del otoño, el viaje, encontrar un lugar seguro. Bueno, no lo sé muy bien cómo va, ¿vale? Ya os digo, esto y aquí por último, la gran helada, son como diferentes escenarios, a lo mejor minicampañas, bueno, no lo sé, ¿vale? Pero es un poquito el rollo parecido que se guardaba en el juego básico con esos diferentes escenarios al final. Que lo que hace son, bueno, pues cambiar algunas opciones y evidentemente meter pues nuevos objetivos para conseguir. Y aquí tenemos los personajes nuevos que tenemos un total de cuatro que son, bueno, pues como los que veis aquí en portada. Bien, tenemos a Chen, tenemos a Carrie, el mazo inicial, como se compone de estos personajes, tenemos a Wayne y tenemos a Taqueo, ¿vale? Así que cambian esos mazos iniciales y aquí ya tenemos pues las cartas, es un juego de cartas, así que, bueno, pues vamos a abrirlas y echar un vistazo para ver un poquito lo que tenemos. Pero bueno, ya os digo, vamos a ver pues nuevos zombies, nuevas cartas de equipos, nuevos, bueno, pues nuevas cartas, ¿no? De trampas, enemigos y demás. Busca decidida, hacha, lanza de combate, bueno, pues cartas aquí como veis están todas marcadas con el icono de la expansión, vendas, botas, científicos, estos había que rescatar, ¿no? Estas personas también, todoterreno, caballo, granadas, cóctel molotov, cada una, bueno, pues evidentemente con sus reglas. Así que, por así decirlo, tenemos un poquito más de lo mismo, la ventaja de estos juegos de cartas, como siempre, es que las propias reglas, pues son las que cambian, ¿no? Modifican el juego, las propias reglas de las cartas. Así que, teniéndonos pues a unas reglas básicas, por así decirlo, pues con esta mayor variedad y con nuevas opciones o con nuevas mecánicas que puedan venir en todas las cartas, pues conseguimos una mayor variedad al juego. Bien, vamos a abrir aquí el segundo mazo, ya por dejarlo todo abierto, ya que este es el contenido, como veis, y la verdad es que poquito más. Es un juego que no tengo reseñado en el canal, creo, y bueno, pues que a lo mejor pues ahora que está la expansión y demás, es un buen momento para reseñarlo de nuevo, ¿no? Bueno, los nuevos zombies, entiendo, zombie gordo, el ladrón, zombies devoradores, zombie furtivo, zombies reptadores, zombies escondidos, espasmódicos, blindados, ruidosos, bueno, pues como veis, cada uno pues tiene diferentes reglas, cuando se revelan, para acabar con ellos, zombies aviadores, y poquito más, pues casi que tenemos pues este mazo con enemigos nuevos, y bueno, pues el resto de cartas, pues esas cartas para los personajes, con mejoras, diferentes, bueno, pues habilidades, por así decirlo, equipamiento y cosas que pueden llevar a cabo. Así que nada, evidentemente no os puedo recomendar la gran helada sin haberla jugado, pero ya os digo que After the Virus es un juego bastante divertido, y es importante que os, bueno, pues a lo mejor si lo estáis viendo por primera vez, yo entiendo que las ilustraciones pues llamen bastante la atención, pero sí que merece la pena una oportunidad si buscáis pues un juego que sea complicado, porque es también desafiante en sus misiones más avanzadas, o gusta que sea cooperativo, y también funciona muy bien en solitario, ¿vale? Así que eso sería un poquito lo que es After the Virus, y nada, si no lo conocéis, la verdad es que está bastante triado, pero a lo mejor, bueno, pues ya os digo, subo un vídeo con la reseña, o de lo que me parece el juego básico para que lo conozcáis, y luego pues a lo mejor también un poquito más se entiende mejor lo que ofrece esta gran helada. Pero bueno, creo que es una expansión en ese sentido que complementa pues a un juego que ya de por sí era bastante completo, pero que ahora pues se expande y que da pues nuevas opciones, con nuevos personajes, siguiendo pues un poco la dinámica y la tónica del mismo. Así que nada más, no me quiero enrollar para hacerlo más largo, espero que os haya gustado el unboxing para haceros un poquito la idea de lo que ofrece esta gran helada, sobre todo quedaros con esas, bueno, pues esas reglas, ¿no? De campaña y lo que hemos visto aquí, de esa preparación entre misiones, ¿vale? Y poquito más, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.